Bueno, esto es lo que hay. Quiero saber quién es el gran sorete o quiénes fueron los gran soretes que me denunciaron la foto que subí a mi feed. Que no se me ve nada, estoy de costado. Ni se me ven las lolas porque estoy toda tapada con un top gigante. Ni se me ve la cola en primer plano, se me ve de costado con un culot. Me estoy riendo. ¿Quién fue el sorete que me denunció esa foto que me quiere cagar? Porque Instagram me la bloqueó. Me parece un loco, un loco. ¿Quién fue el sorete que me denunció esa foto?